Música Vamos a hacer un análisis rápido de los M5, vamos a hablar de sus virtudes, sus flaquezas y como quedan parados en el escenario actual regional. Los M5 tienen, 5 modernizaciones con respecto a los UE, que los dejan a un nivel de electrónica, en la cuarta generación. Los Super Etendart son casas de tercera generación, casas diseñados para cumplir la tarea de ataque naval, pueden volar muy bajo, sin los problemas de corrosión que tienen los casas convencionales. Su radar Anemone es de la misma arquitectura que los RDY de los Mirage 2005, tienen una serie de ranuras en la parte superior de la antena para poder captar las emisiones de buques enemigos cuando vuela muy baja cota. El caza está diseñado para volar rozando las olas del mar, los casas no navales al rozar las olas, se ensucian mucho porque no fueron diseñados, teniendo en cuenta la turbulencia a esa altitud en el mar. La toma de aire es elevada para que entre menos humedad. Vamos a volver a la electrónica, en las misiones que participó junto a los Rafale, los Rafale hicieron la tarea de búsqueda de objetivos, mientras que los Zen realizaron las tareas de inteligencia de señales y marcación de objetivos volando a baja cota. Esto nos muestra que no son obsoletos, ni se encuentran desfasados en lo que se refiere a tareas de ataque naval. Como casas no tienen gran valor, como bombarderos son mediocres aunque pueden integrar todo el armamento actual OTAN para esas misiones, su capacidad de carga es solo de 5,5 toneladas. Otro punto flaco, teniendo en cuenta el enorme mar argentino, es su alcance, se debería acompañar con tanqueros. FADEA en vez de estar perdiendo el tiempo en proyectos políticos, podría convertir los aviones de aerolíneas que están tirados, son creo 8 o 9. Con 2 es suficiente. Puede integrar el Exocet Block 2, que no es mal misil o lleváramos 2 los Block 1, que son 60 en el inventario de la armada. Hay que tener en cuenta que para poder tener éxito sobre un buque de última generación, se deben lanzar varios misiles que lleguen desde distintas direcciones. Para eso se debe entrenar mucho, se debe de disponer de por lo menos 4 casas operativos, disparar 4 misiles en Asimut según los rusos, es suficiente para hundir a un buque OTAN de última generación. Hace 15 años se hablaba de 2 misiles. Venezuela entrenaba ataques navales con los U-30MK2, pero dejó de hacerlo a baja cota por problemas serios de corrosión. En Sudamérica es el único caza de estas características, los AF-1 de Brasil no tienen integrado, por lo menos oficialmente el Gabriel. Los demás casas, sufrirían problemas de corrosión al entreno en el mar, por lo tanto su capacidad antibuque real es limitada. En resumen, es el único caza naval de Sudamérica que tiene capacidad antibuque dura, les guste a quien le guste. Serán viejos, serán pocos, pero son los únicos, los otros solo pueden lanzar misiles a gran altura sin mucha chance. Saludos.